con quien aprendí contigo usted estaba estudiando con esa señora y mi mamá también no es una tarjeta del juego que teníamos ahora aunque se tiene que identificando las imágenes que van apareciendo y descubrir la palabra que hay cubierta y por ejemplo esa que dice ahí ahí dice no no es el amor yo nada más llegado a esta es la n pero gacha mírala le falta una patita es una patita de toda esa suena como y con la u entonces dice no el mono el mono ok y otra vez aquí esa es la m y la e que me y si tenemos una en el medio como sonaría muy monumento así mismo y ese final es ser esa yo es la santa cruz con una bolita ese lado con una fe monumento y la cruz que le pusieron ahora una no se parece casi una cruz pero eso es una fe por la pasión divina de cristo ahí fue que crucificaba resucrito cuando estaba el que se atacaba así con los discípulos y la cosa usted se la puede aprender así porque cristo suena como así todo la fe suena así cristo es bueno un término me va a poner la mente y cuando te atendió la mente bueno es que aquí en la capital yo pienso que era eso vale es una mera para sur el que se hacía tanta hechicería pero este país esto también no es un país muy crédulo en este tipo de cosas pero aquí al político que no me diga que al político no me digan que está haciendo suciedad para ganar que yo le torne yo vi una 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 no sé qué dice de que quién es que está haciendo campaña sucia que dice el pd uno que está haciendo brujería no usted está confundida lo que pasa que hay campañas sucia acá esas son las campañas que son difamatoria basadas en mentiras entonces se le llama así campaña sucia pero no tiene que ver con su ciencia de trabajo no no yo nada más que no por su ciencia es la cosa de chicería y la mujer y lo trato cuando están llenos de grasa como tan yo lo vi no me contraría yo lo vi a uno que está haciendo su ciencia eso es que caer se lo están acusando de eso pero yo como que no me imagino aquí al presidente de la república de que yendo a una cosa de eso yo no me lo imagino yo tampoco pero lo hace quién te dice tú 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 y tú brujer porque así que yo quiero ganar no no levantes a calumnias esos son personas que no la la primera dama quizás hasta se monta no pero respeteme no 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 que la veo con los ojos muy cristiana y muy de la iglesia la mayoría se monta en el trono en el poder y de ahí no se quiere demostrar nadie usted no se da cuenta nadie nadie se quiere de apiar de algo que te le coge un gustico es mali y qué es lo que pasa con muchas mujeres que se meten con un hombre y después ya hayan de que para buscarle un defecto pero el defecto usted se lo está viendo antes de casarse no cuando la gente está enamorado no ve defecto si hay gente que ve una cosa se casa con él y quiere bueno pero cuando te enamorado como que cree que soy chiquito y después que se le pasa el enamoramiento la oficina los chiquitos ponen más grande que los otros cosa que usted la tiene que ver desde antes del principio del principio para tomar el cual usted no quiera venir a cambiar ese paro el hombre un paro que no cambia así tan fácil por ejemplo una mujer que se case con un manager de diva bai gimeni y después quiera que es él sea fiel no hay un manager de horqueta femenina que no se coma dos o tres qué pasa pero usted acabando con los políticos y ahora me está acabando con la educación es así yo conozco uno que está en nueva york no pero por favor y una orqueta femenina pero de eso tuvo su coro lo tuvo porque lo tuvo pero que las orquestas tienen coros porque se van con todas esas mujeres a beber y a colombia que vamos para colombia que vamos para venezuela y allá armando que usted le va a pedir a un político de que di que no me casé con un político pero que yo no quiero que tú salga casi de la casa si usted caso con este caso con un político que no aparece en la casa eso es cierto porque hay mujeres que se casan con un hombre y después quieren otra cosa usted se se casó con un maquillita o un coreógrafo ya usted sabe no se ponga guapo si le digan que su marido es porque tiene un niño para darle la ley dígame usted se casó con un si usted se casó con un tipo con el temperamento del pachá pero con el temperamento del pachá que un hombre que sufrir un hombre que ni la lengua ni el cuerpo pueden tener un momento de sosiego pues no le diga un hombre como el pachá de que quiero que tú cambies para que tengamos momentos de meditación y de silencio cuando pide un minuto de silencio el pachá está durante tres segundos no respetan a los muertos es un hombre así no le corresponde a ese es una de las personas que no le corresponde como ya hacer un llamado de un minuto yo no me lo imagino meditando si él no aguante esa boca si él a lo mismo artista que van a su programa pero ya él le dispara por favor a que a un hombre operado de la columna de la columna o que sufra de azúcar que sea intenso en la cama pero sureña y qué espíritu de cara fue lo que se remontó a usted pero es verdad pero si usted sabe que se casó con un hombre malo de la columna o con problemas de azúcar no quiera que sea fue ya no pero por favor usted sabe lo que se está llevando pero por favor porque estoy viendo eso muchas mujeres que van a consultarme que le han hecho brujería porque ellas quieren una cosa pero usted se casó con eso no le pida a un hombre bebedor que cambie el alcohol por té frío de qué papi por favor es un hombre con el de tómago quemado a bosque piano que me va a tener frío ay qué vergüenza pídale a bosque piano de que quede frío usted sabe que no si usted se casó con un hombre con un bosque piano es a beber que va es a beber que va no le pida a un hombre que tenga los síntomas de habladores en el cuerpo que usted lo vea que es hablador como uno de los dueños del circo ay dios mío no le pida a usted que le guarde un secreto los dueños del circo son tan desgraciados tan desgraciados que a las mismas mujeres que presentan los programas con ellos cuando se van de ahí la deprotican la deprotican se la comen con yuca y después usted la ve porque son grupos de una pandilla deprotta después usted ve a la Yapor a la Tamara y a todos los que han trabajado con ellos haz mi amor dando ese visito en los sitios y subiendo fotos y donde que no están ahí la deprotican entonces si es hablador eres hablador no se va a sanar la lengua no le pida a un machita a un machita que no nos puede pedir a un machita a un hombre machita que le peinen la niña para ir al colegio mejor no la pida adiós